Pensado, gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Uy, no. A ver, ¿cómo les va, gente? Vamos a jugar Doki Doki Literature Club, que se acaban de perder algo muy épico. ¡Miren eso! Todos los personajes tienen más de 18 años, gente. Este juego incluye contenido perturbador, por lo que no es adecuado para niños ni personas sensibles o impresionables. Alguien que padezca de ansiedad o depresión podría sufrir una experiencia negativa jugando este juego. ¿Te gustaría comprobar los avisos de contenido dedicados detallados en relación al contenido del juego? Aviso, contienen strippers como alternativa. Puedes activar en cualquier momento los avisos de contenido dedicado dentro del juego. Esta opción se puede activar. ¡Sí! Está chido, ¿no? Gracias por tu interés en Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club es un juego de terror. Por favor, no te tomes esto a la tijera. Puede que Doki Doki Literature Club no sea adecuado para ti si te aflige uno de estos temas. Depresión, suicidio, alteraciones, abusos. Estos temas no solo se comentan, sino que también se representan de una forma lo más realista posible. Por lo que podrían angustiarte tanto como si vieses escenas reales. Además, esa lista no es totalmente exhaustiva. Si quieres recibir avisos mientras juegas, cuando vayan a mostrar escenas con contenido potencialmente dedicado, puedes activar los avisos de contenido delicado. Sí, ya lo sé. Ya sé, papu. Confiamos en que según el estado, tu propia salud mental tomes la decisión más adecuada para ti. Gracias por tu comprensión y por actuar con prudencia. Sí, güey, sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Es que... ¿Qué supone? No te escucho. Uy, o sea, tú te vas a escuchar bien, pero... Le voy a bajar. Ah, está muy alto. Ya. Ah, sí, no. Español-españano. Eh, aparte. ¿Sabes si ya llegó alguien al Twitch? A ver, vamos a ver la pantalla. Parece que... A ver, no sé. Tiene una persona, pero no sé si soy yo. ¿Crees que podrías arrobearlo en Discord? Porque es que tarda cuatro minutos en dar el aviso. ¿Cuatro minutos? Sí. Gracias por todo. Qué épicaso el juegado. Épico. ¿Cómo se escribe Twitch? ¿Cómo se escribe mal? Bueno, de hecho, no sé cómo te estés oyendo. ¿Ni yo? No, más bien esto no. Ah, no sé yo. Uy, ya le bajé demasiado el volumen. Creo que así está bien. Uy. No, 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 no. ¿Qué hice ya? No es tanto el sonido, ¿no? El teléfono, o sea... No es como que sea una banda sonora epiquísima, me imagino, ¿sí? Pues no creo, pero ya es... No, no, ya, ya nos dijeron. Todos los personajes de aquí tienen más buenas. Deberían ponerse tipo a... No, 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 no. ¿Qué, me estás transversando? Estoy diciendo totalmente lo contrario. Ah, no, entonces escuché mal. Sí, sí, escuchaste mal. Pues bueno, gente, estamos en el... En el club de la literatura feliz. Plus. Plus. No sé bien qué vaya a tener este juego. No sé si recuerden que en su debido tiempo, cuando este juego era popular... Bueno, creo que lo sigue siendo, pero no tanto como en ese tiempo. Fue un mundo tal. Y ahí fue cuando luego llegamos a jugar. Llegamos a jugar este juego en... Como por el 2018. Pero pues no se terminó y ahora pues... Vamos a ver si es un plus de lujo. Se supone que tiene nuevas cosas. No sé muy bien qué es lo que ofrece, pero pues... Vamos a ver qué pedo, qué es lo que nos trae esto. Así que pues vamos a... Yo creo que ya vamos a comenzar a darle la nueva partida a ver qué pedo. Ahora sí vamos a terminarlo. Como el... El del Club Nintendo. Que le están diciendo, ya, ya termínelo. El Club Nintendo es un god. A ver, ¿cómo me llamaré? Es Gelemancy. ¿Cómo me llamaré, güey? No, algo así como el amor de su vida. No, da. No sé, güey. No sé cómo llamarlo. Es que no tiene espacios, güey. Es que el lanzado es un nombre, ¿no? Saludos a Alex G.M. Ya no sé quién es este. Es el Audifaz, güey. El Audifaz. El miembro no fundador de Hero Files, güey. Que nunca aparezco porque siempre fui el como el de la cámara. Ajá, güey. Es que es como Vol, güey. Que ya después aparece, güey. Ajá. Al final de cuentas termine siendo el más activo. No. Sí. En comparación a los demás, ¿no? Sí. Audifaz. No. No, 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 no. Ah, pero en persona sí, ¿verdad? Ah, pero en persona sí. No, en persona hasta mi nombre verdadero, ¿no? Ahí sí. Saludos a Dermán, güey. Saludos a Dermán. Ahí sí. Mi nombre. Te quiero, güey. No sé cómo llamarle. Kun. Baby Kun. Y el puno es el... Ay, ¿cómo se llama este güey? El que... Es un meme en internet. Dumentio. No, no. Ya fue mucho. Ya el de... El de Vlogbono se llama Dumentio. No se va a repetir eso. No se va a repetir eso. Ah... 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 Pues no hay de otra. No. No sé. No... No sé, güey. Un nombrecito todo... Así como... El Brian. Imagínate. Brian. Euracio se va a llamar. Euracio, ¿qué es Euracio? Hola. Veo una molesta chica correr hacia mí desde lejos. Agita los brazos en el aire como si no le importara para nada toda la atención que está llamando. Esa chica es Ayuri, mi vecino. Conocido buenos amigos desde que éramos niños. El tipo de amiga que uno no se ve haciendo en el presente, pero como que medio funciona porque ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero cuando empezamos la secundaria ella se quedaba dormida con más frecuencia y yo me cansaba de esperarla. Pero si voy a perseguirme de este modo, me siento tentado, güey. ¡Hala bestia! ¡Qué culebro! Sin embargo, solo suspiro y permanezco quieto en frente de cruce de botones dejando que esa lluvia me alcance. Sube la tubo... Gracias por decirme porque nadie se dignó, güey. Ya me emputaron todos. ¿Ya? Entonces yo creo que tampoco se debe de oír el audifaz, güey. A ver. No, estaba probando y sí se escucha bastante bajito en el Twitch. A ver. Está, pero, altísima la voz del juego. Pero altísima. Potente, potente. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Cómo nos estaban entendiendo, más bien? Es que te digo, güey. Es que se quedan por uno porque... Porque dicen, ah, pobrecito, está idiota y no sabe configurar su... Tampoco estás tan caro y contigo mismo, oye. No, no me refería a mí, güey. No, 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 no me refería a mí. Me refería a que seguro la gente piensa, ah, pobre baboso, güey. No sabe cómo configurarlo. Y no tiene como que un audífono para escuchar doble. ¡Ah! Me quedé dormida de nuevo, pero esta vez sí te alcancé. Quizá, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. Eh, lo dices como si estuvieras considerando ignorarme. Qué grosero, Eurasio. Es que si la gente se te queda viendo por actuar raro... Ah, no, es que si la gente se te queda viendo por actuar raro... Entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Está bien, pero después de todo, me esperaste. Supongo que no está en tu naturaleza ser malo aunque quisieras. Lo que tú digas, Sayori. Y si es a vos... ¿Qué pasó? Es a vos toda potente. Saludos, pisotear. Se va a ir de fiesta el papo y nosotros aquí. Qué chido, saludos todavía allá. Y nosotros. ¿Y el Spooky Mansion? No, es que doqui doqui. Cruzamos la calle juntos y caminamos rumbo a la escuela. A medida que avanzamos, las calles se van llenando a estudiantes que recorren su ruta habitual. Por cierto, Eurasio. ¿Ya pensaste a qué club te vas a unir? ¿Club? Ya te lo había dicho. En verdad no estoy interesado en unirme... Ya, no, no me confundí. Ya te lo había dicho. En verdad no estoy interesado en unirme a ningún club. Tampoco me he puesto a ver cuáles hay. Eh, eso no es verdad. Me dijiste que este año te unirías a un club. ¿En serio? Seguro es posible que lo haya dicho en una de nuestras muchas conversaciones donde le sigo la corriente. Ah, qué feo, qué feo. Qué cabrón, no, bachis. O sea, o sea... ¿Para qué edad tiene de amiga? ¿Para qué edad tiene de amiga este güey? Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar videojuegos o ver series en mi tiempo libre. Ay, soy súper yo, amiga. ¡Eh! Te estaba diciendo que me preocupaba que no aprendas a socializar ni habilidades así antes de la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Eres una simp. Él no te valora. Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedes convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Confías en mí, ¿no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Echaré un vistazo a algunos clubes así, así te quedas más tranquila. Pero no te prometo nada. ¿Me prometes que por lo menos le pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¡Yujuu! ¿Por qué dejo que me dé lecciones una chica tan inconsciente? Más que nada me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizarlo al menos un poco, aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. ¡Pobrecita, no mames! Actor de métodos, güey. Yo crinche la L, que supone que soy yo. ¿Qué pasó? Ya me dio crinche el que se supone que somos nosotros, ¿no? Sí, se supone que somos nosotros. Pero no, es un personaje, güey. O sea, no, es que es eso, es como, no sé, o sea, no somos nosotros. El güey tiene su personalidad, ¿te das cuenta? Ajá, porque, y es lo raro, ¿no? Si al final de cuentas te iban a dejar, te iban a tener una personalidad, ¿por qué te dejan escoger el nombre, no? Ajá, está muy extraño eso. O sea, no es como Joker, que no tiene personalidad o algo así. Las clases son igual de ordinarias que siempre, y cuando me doy cuenta, ya se habían acabado. Recojo mis cosas y abstraído, me quedo mirando a la pared en busca de motivación. Los clubes. Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubes. No me queda de otra que probar en el club de anime. Dime, qué güey, qué güey nos salió este muchacho. ¡Hola! Sayori. Sayori había entrado al aula mientras estaba ensimismado. Miro a mi alrededor y veo que soy el único que era en la clase. Se me ocurrió buscar al salir de clase. Se me ocurrió buscarte al salir de clase, pero te ve ahí sentado y con la mente en espacio, así que decidí entrar. ¿Sincera? Bueno, sinceramente, a veces eres peor que yo. Estoy impresionada. No hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club. Pensé que te vendría bien un poco de ánimo, así que, no sé. ¿Qué cosa? Bueno, que podrías venir a mi club. Sayori. ¿Sí? Ni de broma pienso ir a tu club. Eh, qué cruel. Ay, vi una foto del güey de The For Dead, así. En esa pose y con ese fondo. Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en que le interesara absoluto la literatura. O sea, que es una burra. De hecho, estoy 99% de que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera a interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí, la literatura me tiene un poco por los huevos. Ay, ah, viste, esa... Esas, ¿cómo se llama? Libertadas del... ¿Narrador? Ajá, güey, ya. Sí, voy a... Sí, voy a visitar el club del anime. Por favor. ¿Por qué te importa tanto? Bueno, es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki hizo cupcakes y todo. No hagas promesas que no puedes cumplir. No sé si Sayori es de verdad así cabeza hueca o es tan astuta que... No sé si Sayori es de verdad así de pendejo o si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Ya me cae mal, ya me cae mal, ya me cae mal. Suelto un largo suspiro. Está bien, pasaré a comerme un cupcake, ¿sí? ¡Sí, vamos! Nadie me roba el Yayu. XD Y ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake. Tímidamente la sigo por la escuela y subimos unas escaleras que dan una parte en la que apenas he estado. Sayori, llena de energía, abre el aula de la puerta. Pendejo la puerta del aula. Gente, el nuevo miembro está aquí y... Ya te lo dije, no me digas... Ya te lo dije, no me digas, nuevo miembro. He hecho un vistazo por el aula. Bienvenido... No, ¿cómo sería su... Déjame pensarlo. Bienvenido al club de literatura. Encantadas de conocerte. Sayori siempre está diciendo... No. Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Trajiste a un chico? Bonita forma de matar el ambiente. ¡Ah, Eurasio! ¡Qué sorpresa tan agradable! Bienvenido al club. Me quedé sin palabras. Este club... ¡Está lleno de chicas guapas! No, eh, eh... Clarification. Eh, Clarification. Al inicio de cuando iniciamos el juego... Especificó que todas tenían 18 años. Y que no... No hay pedo aquí. ¿Qué estás mirando? O sea... No eres tú. No estás diciéndolo tú. Está diciéndolo el autor. O sea... Sí, pero pues... Es que por algo lo pusieron. No entiendo por qué la necesidad... No siento que haya necesidad, ¿no? Que vaya a haber algo... No apropiado para tú. Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. ¿Natsuki? Al parecer la chica de mala actitud se llama Natsuki. Es la única que no reconozco. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante de primero. ¿Estás seguro que dice que tiene 18? ¿Estás seguro? Dout. También es la que hizo los cupcakes, según Sayori. Puedes ignorarlas si te pone de malas. Sayori me susurra ese consejo al oído y luego se voltea hacia las otras chicas. Bueno, ella es Natsuki, siempre rebosante de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No, no, no digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, encantado de conocerlas ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, cierto. Me alegro de verte, Horacio. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos, apenas hemos cruzado unas pocas palabras. Pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa, atlética. Seguro es la más popular. Eso o una pinche Mary's 1. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad, se me hace un poco... Lo mismo digo, Mónica. Ven a sentarte, Horacio. Te dejamos lugar, así que puedes sentarte a mi lado junto a Mónica. Ir a buscar los cupcakes. Oye, los hice yo, así que yo iré por ellos. Perdona, me emocioné un poquito. Entonces, ¿qué les parece si preparo un poco de té? Las chicas habían formado una mesa con los pupites. Como Sayori dijo, la agrandaron para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayori. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri a ver el armario. Me siento junto a Sayori. Y la situación sigue sintiendo incómodo. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. Muy bien, están listos. ¡Tarán! ¡Wow! Natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos decorados. Para que parezcan gatitos. ¡Ay, qué lindo! Los bigotes están dibujados con el glaseado. Y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. ¡Pero qué lindos! No tenía ni idea de que fueras tan buena con la repostería, Natsuki. Jeje, bueno, ya lo sabes. Anda, agarra uno, ya. Sayori es la primera que toma uno y luego Mónica, después voy yo. ¡Está delicioso! Por eso, Sayori abra con la boca llena y de alguna forma logra mancharse la cara de glaseado. Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos, buscando el mejor ángulo para darle una mordida. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. ¿Está esperando a que le dé una mordida? Finalmente, muerde el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo hizo a ella. Sí, no, ni modo que los compre. ¡Está riquísimo! ¡Gracias, Natsuki! ¿Por qué me das las gracias, Niki? ¿No le he oído esto antes? ¿Los hubiera hecho para ti o algo? ¡Uh! ¡Uy, sí, güey! Es que yo creo que sí fue así, ¿no? De que, madres, va a llegar alguien nuevo. Entonces vamos a preparar esto. Eh, creo que técnicamente sí lo hiciste por mí, Sayori dijo. Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular, tonto. Muy bien, muy bien. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación. ¿Qué lógica retorcida? Me cae mal ya, ya me cae mal. ¿Quién, el prota? Sí, me lo quiero agarrar a golpes para que se aprenda. Yo creo que va a tener desarrollo, ¿tú crees? No, no va a tener desarrollo. Yuri vuelve a la mesa con un jugo de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¿Guardan en el juego de té en el aula? No pasa nada, tenemos permiso de los profes. Al fin y al cabo, un buen libro se lee mejor con una taza de té caliente, ¿no crees? Ah, supongo. No dejes que te intimide, Yuri, solo trata de impresionarte. Eso no es... Yuri, ofendida, aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té de la lectura suena un gran pas... No suena un gran pasatiempo para mí, pero procuraré disfrutar esta taza. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me alegra. Yuri, aliviada, esboza una tímida sonrisa. Mónica arquea una ceja y me sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de literatura? Temía que me hicieran esa pregunta. Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayuri me trajo prácticamente a rastras. No, papu. Bueno, todavía no me unió a ningún club y parece que Sayuri está muy contenta con ustedes, así que... ¡Le mintió! No pasa nada, que no te dé vergüenza. Te haremos sentirte como en casa, ¿sí? Como presidente del club de literatura es mi deber que todo el mundo se la pase bien. Mónica, me sorprendes. No es que si decidiste fundar tu propio club, seguro podrías liderar a cualquiera de los clubes importantes. No eres la presidenta del club de debate el año pasado. Jaja, bueno, ya sabes, si te soy sincera, odio toda la política que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que es especial para mí. Si logro que alguien se interese por la literatura, podré cumplir mi sueño. Mónica es una gran líder. Yuria siente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Me pregunto por qué será. Pues porque está de eso. Zeta, zeta, pinche club. Debe ser nuevo empezar un nuevo club. Debe ser duro empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención como la literatura. Debes trabajar a Artubo para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Ya ven gente. Así convencen a la gente con logos pa' 200. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Oye. Confía en que en nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad? Sí. Nos esforzaremos al máximo. Eso es. Todo el mundo siente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe haber sudado para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso se emocionaron tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. Por eso no sé si voy a estar a la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura. Dime, Horacio. ¿Qué te gusta leer? Bueno, eh... No sé muy bien qué responder. No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga. Sí, lo adiviné. Es un capo este, güey. Este sí se ve. Este sí es güivo, güey. Yo creo que este sí es de los... De los estos güeyes que... Que ahí se la pasan viendo todos los animes de temporada. No, no lo creo. Ha sido otaku regular. Murmudo medio en broma para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Y me dice... Otaku. No, se queda en silencio. La literatura no es lo tuyo, entonces. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. Este güey es puro como que... Como que no sabe decir que no, ¿verdad? Como que... Entre que no y al mismo tiempo como que se siente mamador en sí, pero... Ajá, ajá, sí. ¿Y tú qué, Yuri? A ver. Yuri pasa por el dado. Yuri pasa el dado por el borde de la taza. Mis novelas preferidas son las que se construyen en mundos de fantasía profundos y complejos. O sea, es fan de Tolkien. Es fan de Tolkien ella. No, como creería, es de fantasía barata. No, pero es que no lo describe así, güey. Mira cómo lo escribe. Es que eso podría ser cualquier cosa. Pero es que ella no es cualquiera, güey. Esta sí está bien metida en ese pedo. O sea, no es como que cuando se hace de moda los juegos del hambre... Ya ves a todo el mundo leyéndolos y diciendo... Yo soy un gran fan de la literatura. Este pedo es diferente. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas de entusiasmo, pero yo le doy el avionazo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. O sea, es como yo. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Le gusta Evangelion, Nier... No dice videojuegos, dice historias. No sé qué es el doctoriesque o algo así. Evangelion es literatura. No, no. Tiene manga, tiene manga, tiene libros. No mames, compadre. Mejor siéntese. ¿Qué? Mejor siéntese. Ya siéntese, señor. El manga exótico no es falso, es una fruta que no es mango. Se vio Lane. Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Últimamente también he leído bastantes novelas de terror. Frankenstein, Hombre Invisible, Drácula. Alguna vez leí un libro de terror. Se llamaba... Cañitas de Carlos Trejo. No sé. Me agarró como a un clavo ardiendo cualquier cosa que entiendo. A este ritmo es como si Yuri estuviera hablando de la pared. O sea, le está dando el avionazo. ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. Todavía no le encuentro voz a esta. Alguien tan dulce como tú. Supongo que tiene sentido lo que dices. Como si ya cambiara la personalidad de alguien por leer un poco de terror. O sea, no es como que digas... Ah, me gusta ver el blog del narco. No, güey, ya. Pero es que este también, güey. El prota es como... O sea, realmente lo hace por las chicas. No porque... Les interese. Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo, el terror surrealista logra cambiar tu perspectiva del mundo. Aunque sea por un momento. Esta ya se voló la barda, güey. Es bien mamadora. Arr, yo detesto el terror, amiga. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, es que... La mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. No importa. Es verdad, a ti te gusta escribir sobre cosas lindas, ¿no, Natsuki? ¿Qué te hace pensar eso? Dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto, estabas componiendo un poema llamado... No lo digas en voz alta. Y devuélvemelo, cabrona. Está bien, está bien, hija. No más relajes. Amiga, la... Tus cupcakes, tus poemas... Todo lo que haces es igual de lindo que tú. Sayori se escabulla atrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros. No soy linda. Tengo un pésimo autoestima. Natsuki, ¿compones poemas? Eh, sí, de vez en cuando. ¿Por qué te importa? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? No. Natsuki, aparda la mirada. No, no les gustaría. Vaya, sí que falta de confianza, amiga. Entiende cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿Y tú también escribes, Yuri? ¿Podrías compartir una de tus sobranzas? Así sentirás... Así sentarás precedente y harías que Natsuki se sintiera más cómoda compartiendo las suyas. Supongo que a Yuri le pasa lo mismo. Oh, quiero leer los pro... Oh, quiero leer los poemas de todos. Nos quedamos en silencio un momento. Muy bien. Tengo una idea. Natsuki y Yuri miran perplejas, amor. ¿Qué les parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima que nos reunamos, lo compartimos en grupo. Así participará todo el mundo por igual. ¡Sí, me encanta! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos caería bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí, Horacio? Mónica me vuelve a dedicar a una cálida sonrisa. No tan rápido. Siga habiendo un problemita. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de unirme al club, decido decir sin tapujos algo que me ha rondado la cabeza. Nunca dije que me uniría a este club. ¡Ah, qué mamón! Sayori me convenció de que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y... Pierdo el libro. Las cuatro se me quedan... me miran abatidas. ¿Es que...? Pero... Perdona, creí que... Mmm... Eurasio... Chicas... Me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión con la cabeza espejada cuando me tienen contra la pared? Sí, sí, cierto. En fin, si escribir podemos hacer el precio que debo pasar por cada... Por pasar cada día con estas hermosas chicas. O sea, a Sayori no la incluye en la ecuación, ¿eh? Porque como que le tiene cierto... Es una relación... Es que como que le tiene cierto aprecio, odio... No, no sienta aprecio por ella para nada, o sea... Solo la sigue manteniendo porque se conocieron desde niños. No sienta aprecio por ella, o sea, no está en la ecuación... Cuando se refiere a estas hermosas chicas. Muy bien. De acuerdo, ya si... Si es un ojete, ¿eh? Me uniré al club de literatura porque soy un simp. Las chicas se animan una tras otra. Sí, qué contento estoy. Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. Oye. Qué susto me diste. Me habría enfadado un montón si descubría que solo viniste por los cupcakes. Pues te enfadarás más cuando vea que solo vino por los culos. Entonces ya es oficial. Bienvenido al club de literatura. Gracias, supongo. Muy bien. Con eso podemos decir que terminamos la reunión de hoy con el pie derecho. Recuerden la tarea que tenemos para esta noche. Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podemos compartirlo con el mundo. Mónica me mira de nuevo. Eurasio, tengo ganas de ver cómo te expresas, mijo. Sí. Poder impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. Me da ansiedad. Me da ansiedad, güey. En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuke recogen la comida. Oye, Eurasio, ya que estamos aquí, ¿volvemos a casa juntitos? Es verdad. Sayori y Yuri nunca volvemos caminando juntos. Porque siempre se quedan después de las clases para participar en el club. Claro, buena idea. ¡Bien! ¡A la madre! Y así salimos del aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuke, Yuri. Y por supuesto, güey. Mónica. Él quiere con esto, güey. No nos hagamos mensos. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad para el timar. O sea, yo dudo que lo diga... Mames. O sea, ya está pensando, o sea, como que... O sea, si queda la frase, no te las vas... Sí, güey, no te las vas a follar. Es que lo piensa con la cabeza de abajo. Mames. Ya ni por hacerle el favor a la Sayori, güey. No. Mames. Natsuki. Gente, Natsuki tiene el símbolo de Monarch en su cabeza, mirenla. Mirenla. Potente. Es un holdlass. Muy bien. Seguro la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el problema esta noche. Güey, ¿crees que podamos hacer un relevo porque... Para no joderme la garganta? Claro, claro. O sea, no te digo que... Ah, es que tienes que actuarlas, güey. Híjole. Va. Va a caer la calidad de la narración. Solamente déjame ir por agua para que... Va, va, va. Ahorita ya empieza el gameplay de la de veras. Primero hacemos un break. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tiempo llevamos? Intimare, quise sí, güey. El güey está así como de... Oh, yes. I'm gonna... I'm gonna have something with these girls. Este, güey. Oye, pero... Oh, cabrón. Ya, perdón, banda. Estoy bebiendo agua para... Porque mi pobre gargantita no va a aguantar más. ¿A qué les gustó mi método actoral, papos? Eso se aprende en la uni, banda. Igual, hermano. Sí dan ganas de patear al prota. Es que es bien simple, papos. Es bien simple, güey. Pero va a evolucionar de personaje. Van a ver. ¿Por qué no sale Monika abajo? Oh, por cierto. Vieron que allá va a salir Lego Star Wars Skywalker. ¿Saca? Pienso jugar el Lego Marvel, gente. Pienso retomarlo y terminarlo de una buena vez. Porque ese juego ya lleva mucho tiempo sin ser... Y pues ya pasé los datos para la play. Así que yo creo que ya se viene. Porque ahorita todos van a estar jugando, por lógica, el The Complete Saga. Pero pues yo, como siempre, voy contra la corriente. Voy a andar jugando Lego Marvel Super Heroes 1. El 2 lo tengo, pero ni de asomo me parece un juego divertido, la neta. La neta. Pero se ve sorprendentemente bien el Skywalker Saga. ¿Ya lo partaste? ¿Qué pasó? ¿Ya partaste el Lego Skywalker? No, todavía no. Pero lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Porque tiene... Porque sí está chido. O sea, sí lo quiero, sí lo quiero. La caja esa que tiene el Darth Vader. ¿Cómo era de... ¿El 7? ¿Qué pasó? Eh... Gatito. Papá... Inestable. Sí, sí, sí. Oscuridad. Traje de baño. Este güey se anda... A ver, este güey se anda aquí bien locuaz. Vainilla. Muerte brillante. Perdón. Doki Doki. Doki Doki. No sé ni qué estoy haciendo. Uh, es que saltan las que... Las que son, ¿verdad? A ver, vamos a intentar jugar. Sí, güey. Híjole. Ya no sé quién va a quedar, güey. ¿A quién le doy? Eh... Paz. Pero es que no estamos pensando... Es que no sé qué va a pasar, güey. Tú da igual. Reír. Oye, ¿esta qué, güey? Esta no piensa en nada. Uh... Uh... ¿Viste? Todo lo feo es ella, güey. Uy, la Sayori está rota, güey. ¿Qué pedo? Bueno, es entendible, ¿no? Por lo que pasa es, pues... Ir a... Universo... Entropía. Tristeza. Uh, y la Sayori... Uh, y es que está difícil entre... Ni entre estas dos, eh. Todo lo feliz es esta. A ver, ¿desesperación? Pero todo lo jodido son estas dos. A ver, ¿desesperación? Ah, la Madre. Masacre. Ah, la Vistia. ¿Qué pedo? Romance. Ah, Dios, nada. ¿Qué pedo, güey? Hola de nuevo, Horacio. Qué bien que no... Ah, no, ¿qué íbamos a hacer? Ah, ah... Sí, sí, sí. A ver, a ver. Qué bien no... Ya empecé mal. Qué bien no huiste con el rabo entre las patas. Ah, ah, ah. Bah, no te preocupes. Se me hace un poco raro. Pero pienso cumplir... Ay, sí. Ay, sí. ¿Por qué lo vas a cumplir, güey? Pues nomás por... Bien, volví a cumplir la literatura. Fui el último en llegar. Así que las chicas ya están pasando el rato. Gracias por cumplir tu promesa, Horacio. Ay, pues... Pues mamu... Date cuenta por qué cumple la promesa. Espero que estés... Que este compromiso te haga demasiado pesado. No, hombre. Y el güey... No, ¿cómo que eso? Si fuera de puro hombre, ya se hubiera, pero... Salido de ahí rapidísimo. El otro bien sacrificado, güey. Es difícil que te obliguen a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. Vamos. No hace falta que te compadezcas de... Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club de este año. ¿Y esta qué? Ni el año pasado. No sé si piensas venir a hacerte el flojo. Pues sí. Pero si no nos tomas en serio, te prometo que te las verás conmigo. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer, eh? No, pues sí piensa tomárselas en serio. Natsuki, tienes una boca muy grande. ¡A la madre! De alguien que guarda sus mangas en el flojo. Ya ves, el manga sí es literatura. Natsuki no sabe si falsificarse o repitar la mano. Es que esta se metió... Te dije. Te dije, te dije que sí lo es. Te dije que el manga también es literatura. Hay que hacerme un clip aquí ahorita, al Out of Context, al SGLN. Por favor, por favor, saquen clip porque el manga sí es literatura. Nada de contexto, güey. El manga es literatura. Derrotada de golpe, Natsuki se deja caer en su silla. No se preocupen. El brazo siempre lo da todo cuando se está divirtiendo. Sí, sí que se está divirtiendo. Pero, pero, pero no como debería, ¿no? Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. O sea, como cocinar, ordenar mi cuarto. Qué buenazo. ¿Estás seguro que eso está a ti, no? Sayori, eso es porque tu cuarto está tan desordenado que es imposible pensar en otra cosa. Ah, qué poca, qué mala, amigo. Y una vez casi le poniste fuego a tu casa. No, pero eso debía ser a propósito. Ah, sí. Jeje. Son muy buenos amigos, ¿verdad? No. No, quizá. A lo mejor me pongo un poco seosa. Y eso es gracia, y tú también puedes hacerse buenos amigos. ¿No lloré? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como siempre, Sayori, parece una vez se cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme. ¡Qué situación incómoda! Está bien chistosa. Yuri, traje algo para ti, ¿sabes? Espera, Sayori. ¿Eh? ¿Para mí? La verdad es que no. No seas tímida. No es nada. ¿Qué es? No, no importa. Sayori le dio mucha importancia, pero es una tontería. Ay, ¿qué hago? ¿Eh? Lo siento. Yuri, hablas sin pensar. Supongo que depende de mí rescatar la situación. El superhéroe al rescate. A barrer el desmadre. Oye, no te preocupes. Lo primero es que no esperaba nada. Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable. ¡Wey! ¿Qué es eso? Es que quiere, es que... Eres el segundo tía. Sí, güey. Maravillé, Sayori. ¡Ay! Este, güey. ¿Lo dices en serio? Sí, no le daré importancia si tú no quieres que lo tenga. ¡Ay, qué güey! Muy bien. Bueno, toma. Yurmi te lo manda en su bolsa y saca un libro. No creía que te sentirías excluido. Así que aquí hay un libro que podrás disfrutar. Es cómo leer para Dummies. Es el de... Es el de... No, el de Cañitas. No, güey. Otro. Uno de Jaime Mamoso. ¿El de Willyrex? Sí, el de Willyrex. El de Willyrex. Es cortito. Tendrá enganchado. Sí, güey. Es un libro para pendejos. Es el que le dio, güey. El que le va a dar. Y si tienes ganas, podríamos... Ya sabes, comentarlo. Sí, comentarlo. No puede ser. Esta chica no puede ser más bien ni queriendo. Es conmigo que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Pero... El clincho está potente. Gracias, Yuri. Lo leeré sin falta. Tomo el libro entusiasmado. ¿Qué libro es? Bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. A lo mejor lo demandan por el copyright. Pero puede agarrar cualquier libro sin copyright, que de los que hay. ¿Ya tú crees que se va a poner a leer un libro clásico potente? Tienes razón. Tiene razón de leer. Tengo ganas de saber tu opinión. Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezara con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. O sea, Jerry y Mónica están charlados ningunadamente en un rincón. O sea, están en un rincón todos. O sea, dos y dos y dos y dos en un rincón. Yuri está concentrado en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diré que está esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki busca en el art margen. Vaya. Parece que no hay nadie aquí. ¡Este, güey! Me explana el pupite más cercano. ¿Cómo va a hacer otras cosas si te ves si nadie me ayuda? ¡Ay, güey! Todo quiere, güey. A ver, ojo, ojo, pues se viene el libro. Aunque no sé, me siento demasiado cansado por él. ¡Ay! Se va a rectificar a base de unos cuantos golpesitos. Quizá pudiera aprovechar para echarme una siesta. Tierra los ojos y acabo oyendo la conversación de esta lluvia y como... Aunque es posible que parezcamos una bola de pelotores en comparación con los más clubes. Pero, pues, o sea, ¿qué impresión te da eso? O sea... Es que el arte de este juego es que quiere tomar todos los clichés de las Visual Novels y ponerlos aquí para darte una cosa diferente. Es que siento que es como lo contrario de una carta de amor a las Visual Novels, ¿no? Es como casi, casi te está enseñando el dedo de medio así como... ¡Ja, ja, ja, jódete! Eres un perdedor y te gusta leer cosas de basura. ¡Ja, ja, ja! Pero este, oye, es un insulto. Bueno. Es como si a un cinefile de un mamador le dijeras Oye, ¿te gustan las películas de Adam Sandler? ¡Ja, ja, ja! Pues sí le gustan, Adam Sandler sí es cine. Wolverine X-Men Origins también es cine. ¿La vimos recién? ¡Qué arte! En serio. El festival es nuestra oportunidad de mostrarle a todo el mundo las virtudes de la literatura. El problema es que el propio concepto de un club de literatura suena a algo muy denso e intelectual. Sí, güey. ¡No es que eso lo es! ¡No tiene que ser dejo para todos! Pero no es así en absoluto, ¿sabes? También estamos en una forma de explícitarlo a todo el mundo. ¡Ay, mamos! Algo que pelea sus mentes creativas. Ah, pues, ¿qué cosa será? El libro vaquero. Ese sí es literatura. Ese sí es literatura. ¡Ah! Güey, ¿te acuerdas del libro vaquero, güey? O sea, sí sé que eso... No, no, no. Que cuando jugamos Doki Doki por primera vez hace unos cuatro años casi, cuando creo que Yuri está diciendo a este güey lo libró, creo que tú dijiste el libro vaquero. No me acuerdo, pero si es así, mi respeto es para ese yo antiguo porque sabía mucho. Era un buen conocedor de la literatura. Déjame ver rápido. SGLM. Van a ver el historial del SGLM. A ver, ahorita lo pongo. Déjame ver 2019. No, 2018. Dejen ver este momento, papos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! A ver. No estás compartiendo, eh, el video. Ahorita se los pongo, ahorita se los pongo. Dejen de... ¿Le bajo un poquito la música? Pues quítese lo todo, si no... ¿Tú sí lo estás viendo? Sí, yo sí estoy... Yo llevo todo el tiempo viendo... toda tu pantalla. A ver, vamos a ver, gente. No mames, SGLM, ¿cómo quedó Doki Doki? ¿Qué tienes? ¿Un juego de Gods? Ya vino el mamador de videojuegos. Y desde... Y desde... No, no es cierto. Y desde... Sí, ya llegó el mamador de videojuegos. Y desde... Uh, noviembre 2018. Octubro 2018. Sí, octubre. Octubre, es el octubre. El primero es el octubre. No, no, es el octubre. Ah, güey, eso, güey. Ah, no lo oyeron ustedes. No mames. ¿Ves? Todos los que ustedes tú. Nosotros, sí. A ver. A ver. El libro vaquero. No mames. ¿El libro vaquero? Sí, es el libro vaquero. Este no, este lo elimino. Y... Este también. Ya. Y... Renudamos la literatura. Por eso no resolver... Pero eso no resolvería el problema. A ver, eh... ¿Vas tú o yo? ¿Qué quieres decir? Un ratito más. Eh, ¿qué quieres decir? Gracias, pisotear. Aunque se nos ocurra la cosa más divertida del mundo. Nadie querrá venir porque seguirá siendo un evento literativo. Yo sí iría. Pero si de verdad fueran a leer, porque a mí sí me gusta leer mucho, entonces yo sí iría. Ah, güey, tú eres la Yuri de la vida real. Oye, no manches. Tampoco me insultes así, oye. Bueno, la Mónica. Ah, no es que todos son como... Estereotipos, pero medio culerillos. O sea, es como... Híjole, no me estresa a ninguna de esas personas. Cuando ya estén aquí, podremos dar cierta rienda suerte a nuestras mentes creativas. ¿Qué es esto? Seguro se está tomando esto muy en serio. Se me hace raro que la diga así. Ah, pues no te falta razón. En este caso, podríamos salir al paso con comida. ¿De qué tipo? Ah, bueno, supongo que podríamos... Cupcakes. Ja, ja, ja. Bien pensado. No mames, esto es como el monstruo come galletas de los cupcakes. A Noxuki le encantaría hacer eso. Ah, tienes razón. Pues ya mejor haga un clip de cocina, de repostería. Sí, güey, a él le encanta. A Noxuki hace los mejores cupcakes. Eso sería algo maravilloso. ¿No los había sugerido por eso? Las cupcakes le hablan directamente a mi estómago. ¿Qué? Esa fue una buena frase. Esa fue una buena frase. Épico. Punto, punto, punto. Pues no se hable más. Iniciemos la operación Cupcake. Ah, huevo. Tengo hambre. Punto, punto, punto. En fin. Aún tenemos que pulir los detalles del evento en sí. Desarrollo de personal. Estás estalqueando la conversación, ¿no? Estás ahí. Echamos una cistita. Ajá. Como me doy cuenta, estoy sonriendo. En el fondo. Sigue siendo la misma diciendo. Ay, en el fondo no la trata de la mierda. Supongo que ahí reticó un motivo inesperado por el que la admiro. Épico. ¿Cómo que admiro así hace rato la tartana de la basura? Es que es un zundere. A diferencia de mí, que me cuesta encontrar motivaciones en esta vida. Sayo tiene la capacidad de centrarse mucho en una cosa y el lugar que cobre de vida. Supongo que descubre. Críticas. No puedo evitar preguntar. ¿Cómo será ver el mundo a través de sus ojos? O sea, la trata como si fuera como que especial, ¿no? Ajá. Ah, cabrón. En cuanto a los ojos, me encuentro la cara de salida en primer plano. Casi me caigo de la silla del susto. Ah, que lo que me saltó. Lo siento. Espera. En realidad, no lo siento en absoluto. ¿Por qué te duermes aquí, cabrón? La culpa es tuya, ¿por qué va todo dormido? Pues sí. Este no es el club de la siesta. ¿A poco no? Oye, eso estaría bueno, ser un club de la siesta. Ah, ese sí, ese sí voy, güey. Pues ya sé, tú serías el presidente. Sí, güey. Hay un club de la siesta en nuestro colegio. Te ha estado acostado tarde, ¿verdad? Ahora que estás en un club vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? No, mi anime no. No, todo menos eso. Tienes que irte acostumbrado a ello. Nah, pero va a poder ver manga. Es literatura. No lo digas tan alto. Le da pena que sepan del anime. Miro por encima del hombro para ver si Mónica... Ay, 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 o sea, Mónica, o sea... Ay, ay... O sea, sobre todo la Mónica, o sea, le vale madre la Natsuki, la Yuri, Mónica... No, 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 que mi crush no lo haya escuchado. Aunque es cierto. ¿Sí? Lo sé, lo sé. Siempre cuidas un montón de mí, Raiori. Ay. Jejeje. Es lo que mejor se me da. Eso es problemático. ¿Y qué hay de ti? Cuidas mejor de mí de lo que cuidas de ti mismo. No, vamos. Te sigues quedando dormido todas las mañanas, ¿no? ¿Eh? Es que vive en Tlaxcala. Jejeje. Vive en el extranjero. No, todas las mañanas. No me pareces muy convencido. Es que sabes que yo soy de fuera. Sabes que yo tengo que tomar el tren bala. Nunca han dicho si esto es Japón, ¿verdad? Pues yo creo que sí, ¿no? En la última semana, ¿cuántos días te has levantado a tiempo? Pues... Es un secreto. Lo sabía. Vamos, ya. Estudiando. Concébenme al menos el beneficio de la DOOM. No fue hoy capaz. Salyer, lo tienes escrito en la cara. La verdad. ¿Eh? Salyer empieza a mirarse por todas partes. ¿Cómo que lo tengo escrito? ¿Dónde? No mames, chinche diálogo de Patricio Estreña, güey. Sí, oye. Es evidente que esta mañana te levantaste con prisa. Fíjate, aquí tienes un menchón de cabello sin peinar. Ay, sí, bien fijado. ¿Ya? Estiro nuevo para intentar usarle el cabello a salir de con los dedos. Uf, va a hacer falta un peine para lograr esto. Eso es porque tengo un cabello muy difícil de tomar. Ah, huevo. No te creo. Crilly. Además, el cabello no es lo único. Ya deja de criticarlo. Fíjate, tampoco tienes el lazo recto. Ahora. Aquí tienes una mancha de pasta de dientes. Eso sí está cabrón, lo de la pasta. Intenta limpiarle la mancha con el led. Pero nadie se fijan en esas cosas. Claro que se fijan. Tienes razón. Otra cosa es que no te lo digan porque no quieran arreglanzarte. Porque a mí eso me da igual. Ah, huevo, huevo, ¿ves? Oye, no seas malo. No, pero tienes razón. Ni siquiera tienes la chequeta bien aburrónada. No sé, yo sé, yo sé. ¿Por qué crees que era un motín? Uy. ¿Quién habló de esas cosas? A la madre. Sí fue muy culebro, güey. Dos segundos de interrogación. ¿Qué pasa usted de malo con ese comentario? No, pues sí. Lo siento, pero ya me lo agradecerás luego. ¿Cómo que agradecer? ¿Qué cabrón? Se siente como si fuera un niño que sabe todo lo que lees. O sea, casi así. Maestro. Empiezo con darle la chequeta desde arriba. Te aseguro que cambiarás de idea en cuanto veas cómo mejores. ¡Oh, Dios! ¡Qué divertido! ¡Ah, mira, mira, mira! Espera, espera, espera. Mira los pies, qué mal dibujados están. Se para como el Kiko, güey. Bueno. Estaba pensando en lo raro que se me hace tener a un amigo que haga esta clase de cosas. ¿Eh? No digas eso. Me va a que me se haga muy raro todo, tonta. Pero bueno, no pasa nada. Me alegra mucho que seamos así. A ti no. ¿Ah? Supongo. Nunca había visto esta en pantalla grande, güey. Se siente raro. ¿Por qué? Me vas a arrancar el botón. ¿Cómo se ve antes? Pues estaba en una pantalla más chiquita. ¿Eh? ¿Por qué cuesta tanto cerrar este? ¿No era un formato HD? Pues sí. Pero está raro, no sé. ¿Qué, qué, 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 qué más mejoraban de la versión gratis de esta versión que cuesta? Tiene más historia. ¿Y ya? Eh, sí, supongo. Intento con bastante dificultad cerrar el botón de su pecho. Pero, ¿esto sí te queda? ¡Je, je, je! Me quedaba perfecto cuando la... ¡Dala, bistia! ¡Ay! Pues sí, en el pasado pudiste botonar, tendrías que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirva. ¿Por qué me sonríes? Supongo que esto significa que me volvió a cacer el proceso. No digas eso en voz, en voz, eso en alto. Je, 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 en fin. Ahora estás mucho mejor, así que... ¿Ah? ¿Por qué se me hace tan grave ver a seguir con la chiqueta botonada? Uf, ¿cómo aprieto? No, güey. No vale la pena para nada. Deja de seguridad de esa charla para que se aprieta con rapides. ¿Tanto para eso? Esto ya es otra cosa. Ahí está, si me lo veo, sí se desagota. Entonces, pides que no se me lo... Si no me lo botoné, no lo conseguiré, no lo vi nunca. ¿Qué clase de lúgica es esa? ¿Y por qué me dices eso como si fuera algo positivo? Porque... Si tuviera novio, seguro que no te permitiría hacer cosas como... Si, cierto. Además, tú te has venido mucho mejor de lo que va a tener cualquier otra persona. Uy... No, güey, depende demasiado de un güey que es... ¿Qué pasó? Depende... Es que depende mucho. Y por qué, piz... Sí. Deja de decir esas cosas tan vergonzosas. ¿Eh? Dice mucho la frase... No dije absolutamente... ¿Qué qué? No dije absolutamente nada vergonzoso. Puf. No sé si... Bueno, como sea. No limítate a intentar levantarte un poquito antes. Solo si tú intentas acostarte antes. Muy bien, muy bien. Tenemos un tardo, pues. Jeje. Épico. Supongo que es cierto. Eso de que se nos da mejor cuidarnos de nosotros mismos. Antes de nosotros mismos. Sí, supongo que sí. Y digo yo, ¿por qué no vienes a despertarme por la mañana? ¿De qué es? ¿La de tú? A ver. Ya lo estás volviendo a hacer, Sayuri. Jo, pero esta vez lo decía en broma. Yo sé que contigo es imposible saber. Muy bien. ¿Eh? Mónica nos llama a todos de repente. ¿Por qué no compartimos los poemas escritos? No mames, van a ver nuestra porquería todas las horas. Bien. Euracio, ya quiero leer el tuyo. Lo mismo digo. No logro transmitir mucho entusiasmo, pero aún así Sayuri se va dando saltitos a recoger su poema. Por cierto, ¿se acordaron de escribir un poema anoche? Sí. Dejo estar relajado de golpe. No puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso. Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca. Pues creo que es el momento perfecto para compartirlos en grupo. ¡Qué emoción! Sayuri y Mónica están entusiasmadas al sacar sus poemas. Sayuri lo trae en una hoja rugada que arranca de su cuadrón espiral. Mónica, en cambio, escribió el suyo en un cuaderno de redacción. Desde donde estoy sentado veo la perfecta caligrafía de Mónica. Natsuki y Yuri también obedecen a regañadientes y meten la mano en sus bolsas. Yo hago lo mismo. ¿A quién le enseñó...? ¡Uy! ¿A quién se lo enseñamos primero, güey? ¿Qué pedo? A tu crush, ¿no? Ah, no, a la Sayuri. A tu amiga. Bueno. Sin duda, Sayuri es la chica con la que más gusto lo compartiría. No en vano es una buena amiga. Pero es que no pensamos en ella. O sea, fue más al azar y al final nos enfocamos en la Yuri. Eso está bueno. ¿Ah, sí? Sí. Y me di cuenta. Porque le estuve dando a lo feo y saltaba a la monita. ¡Beeh, pero...! Esto es una maravilla, Horacio. Su cara no coincide con lo que dice él. Nomás digo. Me encanta. No tenía ni idea de que fueras tan buen escritor. Sayuri, se me hace que estás exagerando un montón. No se me da para nada bien lo de escribir. Sinceramente te digo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Bueno, puede que sea por eso. Porque yo tampoco tengo ni idea de qué me gusta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Seguro que la opinión de Yuri es un poco más constructiva que esta. Puede que incluso la de la Natsuki. ¿Aseguras que no te gusta solo porque lo escribí yo? ¿Eh? Bueno, seguro eso también es parte de ello. Considero que te conozco mejor que mucha gente, ¿sabes? Así que cuando leo tu poema... No es solo un poema. Es un poema de Horacio. Así cuando veo una película, güey, de Michael Bay. No es solo una película. ¡Es una película de Michael Bay! Ahí se aplica. Ahí se aplica. Y eso hace que sea aún más especial. Es como si pudiera percibir tus sentimientos en él. No, pero tiene razón. En cierta medida. Sayori abraza la hoja de papel contra el pecho. ¡Qué rarita eres, Sayori! ¡Ay! ¡Ay, qué bipolar es, ¿no? Que es un bere, güey. Así de... No, es que la aprecio mucho. Es que la cuido mucho. Pero todavía le dice pura pendejada. Muy interesante. Sí, jejeje. Me alegra que al menos hayas escrito uno. Que vayas escribiendo cosillas es algo que me recuerda que formas parte del club. Aparte del hecho de que estoy de pie justo delante de ti en el aula del club. Eh, sí, claro. Todavía no le he agarrado el gusto del todo, pero eso no implica que vaya a romper mi promesa. ¿Ves? Es tal y como dije antes de Horacio. En el fondo no eres nada egoísta. Es como Wolverine. Experimentar con cosas nuevas para hacer felices a los demás. Eso es algo que solo está al alcance de gente de corazón puro. Gracias, Sayori. No, güey. Es que ella no sabe lo que... La razón por la que este güey se unió al grupo. No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar aquí. Pensándolo bien. No puedo negar que ella fue uno de los motivos para unirme al club. Sabiendo lo importante que es todo para ella y así. Ya se puso sentimental. Sí. Y me voy a asegurar que te la pasas genial aquí, ¿sí? Esa será mi forma de darte las gracias. Muy bien. Confío en que cumplas tus promesas, pues. ¡Bien! Bueno, ahora te toca leer mi poema, ¿no? No te preocupes. Esto se me da muy mal. Jeje. Eso ya lo veremos, dijo el ciego. ¡Qué pedo! Querido rayo de sol. Tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana. Siento que me echas de menos. Me besas en la frente para que salte de la cama. Haces que me frote los ojos para despereza... Desper... Desper... Desperzarme. ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para alejar las nubes de la lluvia? Mira el cielo. El cielo es el sol. Es mi secreto, pero también confío en ti. ¡De no ser por ti! Dormiría para siempre. Pero no estoy loca. ¡Qué mierda! ¿A qué se refiere con que... Quiero desayunar. Dormiría para siempre. Sayori, ¿no tienes tendencia a suicidas? A ver, a ver, a ver tú. Esto es solo de intuición, pero... ¿Esperaste esta mañana para escribir esto? ¡Wow! ¡It's actually! ¡It's literally me! ¡No! ¡It's literally me! Solo un poco. ¡It's literally me! ¿No se puede contestar solo un poco una pregunta de sí o no? Hoy quería hacer la noche. ¡It's literally me! Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor. ¿Pues tú cuando lo hiciste aquí en el baño o qué? No, no, no. Sí, es que lo hizo Sayori en el baño. No seas malo. Ahora sí, hice mi mejor esfuerzo. Ah, claro. No me refería a que fuera un mal juego. Te quedó bastante bien, como te dije. Transmite que es algo muy tuyo. ¿En serio? Sí. Sobre todo ese último verso. No, ese sonó más loco. Quiero decir. Preparé huevos con tostada. ¿Qué habías dicho? No, ¿qué? Ok. Creo que no dije nada. Incluso pasé a decir que llegabas tarde a clase. Bueno. No es bueno se tratar de hacer el desayuno. Ah, huevo. Bien basada. Eso sí. Luego me pasó todo el día de mal humor. Ay, sí. Bueno, supongo que no tiene sentido discutir. Bueno, no. En fin, gracias por enseñármelo. Jejeje. Fue muy divertido. Mónica es lo nuevo. ¿Eso qué tiene que ver? Ah. Ay, cabrón. Sí, es cierto. Estuvo muy raro, ¿no? La próxima vez no lo olvidaré. Oye, estuvo muy raro, ¿no? Es como si te estuviera hablando de... Bueno, la verdad es que sí está chistoso ese pedo. Y, pues, el compa más famoso del grupo es el mejor. Sí. No tiene sentido. Ajá. Tienes que escribir el mejor poema de la historia. Y, encima, después de eso, seguir con la plática anterior, ¿no? De eso está muy chistoso. El mejor compa es el mejor. Y voy a tratar de mejorar en ello. O sea, nada que ver, güey. Bueno, pues, lo espero con ganas. Uy, a Yuri, güey. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Le pareció de la bestia. Por un minuto, tiempo más, que te aseguro para leer. Punto, 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 punto. Perdón. Olvidé empezar a hablar. No pasa nada. No te vas a obligar a hacerlo. No me siento. Es solo cuestión de traducir mis simplicitas sin palabras. Espera. Muy bien. Eres el primer poema que escribes, ¿no? Ah, pues sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque está del aire Eso lo quería Pero es un programa de ahí Para saber si Tenía que burlar Nomás No Me pareció que eso Podría ser el caso Le va a dar un libro De cómo hacer poemas Para tumbis Ajá No Ay Acabo de hacer la voz Uy Lo siento Oculta la cara Entre las manos Ahí está tocando Sus manos el pelo No su cara Exacto No puedo evitar pensar Que han pasado varios minutos Y aún no hemos sacado Nada en claro Supongo que Lleva un tiempo A acostumbrarse a la gente Nueva No pasa nada Ni lo noté ¿Qué dijiste? Muy bien Ya ni sabe que te digo Es que hay una serie De hábitos de escritura Que suelen ser típicos De los nuevos escritores Ay sí ¿Qué hizo? Después de pasar por ellos Yo también Tenía aprendido a reconocerlos Creo que lo más destacable Que les veo A los nuevos escritores Es que intenta marcar Mucho su estilo En otras palabras Tienen de elegir un estilo Que dista mucho Del asunto a tratar Y que van intentando Hacerlas Cazar de forma artificial El resultado final Es que tanto de su estilo Como la expresión Se resienten Parece que la actitud De la anterior Cambia radicalmente En cuanto tiene Claro que decir El tartanudero Desaparece Y habla como Una esperta Ah güey Voy adentro En confianza Obviamente Eso no es algo De lo que se te puede Acudir Hay muchas habilidades Y técnicas Diferentes Para describir Hasta el poema Más sencillo No huevo No nos trata Solo de encontrarlas Y potenciarlas De hecho Lo que emocionan Como un todo Es Posiblemente La parte más compleja Ya se nos puso Mamadora Si Puede que te llegue Tu tiempo Pero es cuestión De práctica De aprender Experimentando Y de probar Cosas nuevas Pero también Espero que todas Las integrantes De este club Hagan comentarios útiles Nada Ganar Chucky Se va a poner En mal pedo Aunque Nattsuki Pueda tener Cierta habilidad Eso sí Debilidad ¿Cómo es eso? Ya ves Te dije Bueno Olvídalo No, no Ahora me dices Ahora me dices No debía hablar Así de los temas No Ay ¿Será que es bien? Perdona ¿Será que es bien chismosa Esta? Es que este es un Pinche no sé qué No pasó nada ¿Dónde sigue Está pidiendo perdón A sí mismo? ¿A mí o a Nattsuki? O a los tres No importa si leo Ahora tú No, no manches Adelante ¿No deseas explicar Tres planos creativos Que seguimos? No mamu Yo no quiero saber Qué hiciste para lograrlo Yo hice un recogesto Señor Oro Como si fuera Una oportunidad única Para ello Lo cual en cierto modo Es bastante gracioso No se supone Que esto es un club De literatura ¿No? A la madre A ver Léese tú El fantasma Pajo la luz Los bucles de mi cabello Se iluminan Bajo la luz Ambre Se vayan en ella Debe de ser La última farola Que quede La única que resiste El paso del tiempo La única que aún No han cambiado Por el Enfermizo tono Verde azulado Del futuro Y me vayan en ella Pese mucho Leerlo Es que apenas Si puede entender Cómo se Tiene que leer No pidas mucho De A la madre Eso suena Oculero Manuscritos Si suena Como si fuera Casi Casi Un texto De Turbo Sí Güey Bueno Es porque No estoy acostumbrado A leer manuscritos Lo cierto es que Me parece que tienes Una letra preciosa Ay ¿Eh? Vaya Que alivio También me gustó Mucho El poema Es cortito Pero aún así Logro ser muy descriptivo ¿No te pareció Un asiento corto? Suelo escribir Poemas más largos Por lo general En absoluto Me alegra mucho Que te haya gustado Si te soy sincera Como es la primera vez Que lo compartimos Quería escribir Algo un poco más agradable Algo fácil De digerir Supongo ¿Te gustan los fantasmas Churi? Claro Aunque en realidad La historia no es Sobre un fantasma ¿En serio? Pues que entendiste Animal Entonces creo Que no lo entendí bien En fin Supongo que Solo le echaste Un vistazo rápido Pero recuerda Que los poetas A menudo expresan Tus pensamientos Sentimientos Y experiencias A través de su obra Por lo general Una obra oculta Mucho más Que una simple historia O un cuadro O una imagen En este caso Puede ser que La protagonista Del poema No sea más Que una comparación Simbólica Y metafórica Como un fantasma ¡Ay! Alguien que no puede Despegarse del último lugar En el que se sentía a gusto Y que es incapaz De dejar el pasado ¡Qué pedo! Si no salió simbólica Y por ello mismo Pronto se quedará sin nada Si lo pones Y se da así El poema Gana mucho Mucho en solemnidad Ni se me había ocurrido Algo así Es impresionante No fue nada En serio Bueno me alegra mucho Que pienses eso No olvides de que Es simple cuestión de tiempo Que empieces a entender Mejor estas cosas Sí Esas tengo razón Supongo que Tengo que seguir intentando Confíente A ver Mónica o Natsuki Yo creo que Natsuki Estará cagado Ajá Hoy te vengo Hoy te vengo Te vengo Te vengo Por algo que comer Te espero Sigo Sí No estoy perdiendo El Don Quijote Bueno es más o menos Lo que me esperaba Alguien como Teo pinche idiota Qué directo Ay perdona Si te di tus sentimientos Mariposita No digo que sea mal Hombre Digo que no me produce Ninguna emoción No es lo bastante Adorable Para tus gustos Tan raritos Pendeja ¿Quieres que te dé un golpe O qué animal? Paso Ay En fin Supongo que tendré Que enseñarte el mío Aunque tampoco Es que te vaya a gustar Con gente tan Pendeja Como tú No creo que tu cerebro Logre comprender La magnificencia De mi poema Las águilas No entiendo Los monos saben trepar Los grillos atan Los caballos saben competir Qué basura Los búhos aguantan Sin dormir Los guepardos saben correr Guepaldo Las águilas volar Las personas Lo pueden intentar Pero poco más Qué basura Sí La verdad Pura basura Sí Le dije que no te iba a gustar Pues no Es una basura Sí me gusta Ay no mientas ¿Qué? Dime la verdad Es la verdad ¿Por qué estás tan convencido De que no me iba a gustar? No manches No ¿Por qué es una basura? Maybe Pues ¿Por qué no? En la escuela Todo el mundo piensa Que todo lo que escribes Debe ser algo mega sofisticado Y así Así que solo la gente No suele tomar en serio Men Así que la gente No se suele tomar Muy en serio Mis textos Pero acaso El objetivo de los poemas No es que la gente Puede expresar sus sentimientos Ah ya lo li con otra vez Pendejo El estilo que tengas Al escribir No invalida Ni resta valor Al mensaje Que quieres transmitir Sí Eso es Me gusta que el estilo Sea fácil de leer Para que Pero que te llegue profundo Tal y como ocurre Con este poema Lo cierto es que Puedes alentarte un poco De eso de estar siempre Rodeada de gente Que hace cosas maravillosas Así que decidí escribir Sobre el tema Ajá I get it Entiendo A ver El estilo de escritura Sencillo También tiene otra cosa Muy buena Que se le da más importancia Jugar con las palabras No ¿Cuál jugar? Pura basura Por ejemplo Yo puedo intentar rimar Todo el poema Pero no rimar El último verso A propósito Ahí sí Bien calculador Ahora ¿Y qué pasó? Bien basadora Ajá A ver a ver A ver a ver Intenta de esto Estoy comiendo ¿Qué pasó? Suele ayudar A transmitir la emoción En el último verso ¿Y eso hiciste? No Pero estaba de la mierda O lo hubieras visto ¿Neta? Sí Era como Los monos trepan Los grillos vuelan Los caballos trotan Que no sé qué No sé qué Y no tenía un verso final O sea Supongo que es más complejo De lo que pensaba Un profesional Después de lo que me está diciendo Sí está Bastante basurón Es que sí Ay Me alegra Que hayas aprendido Algo No te esperabas Algo así La más joven del club O sí Más ¿Cuándo todos tienen 18? Joco Ajá Ah canijo Aquí hay un Aquí como que nos contradecimos Supongo que no Decidí seguir la corriente Con este último comentario Ay cabrón Pues repitió curso ¿Qué pedo? Pues todos repitieron Todos tienen ya 18 casi casi ¿No? Ajá Pues por un mes será Porque está muy raro Pues allá no queda otra Hola Horacio ¿Qué tal te la estás pasando? Pues de la mierda mujer Qué bueno Me alegra Por cierto Ya que llevas poco aquí Y esas cosas Y se te ocurre alguna sugerencia Para el club Como actividades nuevas O cosas que podamos mejorar Estoy abierto a sugerencias No te dé vergüenza Comentar lo que se te ocurra ¿Sí? Muy bien Lo tendré en cuenta A ver tú Pues claro que se me Me da vergüenza Comentar lo que se me ocurre Casi prefiero No meterme mucho En estos problemas Hasta que esté más integrado Ay sí ¿Y qué va a decir? A dormir En fin ¿Te gusta? ¿Quiere compartir Tu poema conmigo? No Me da un poco de vergüenza Pero supongo Que no me queda de otra Ja 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 Hoy todo el mundo Siente un poco de vergüenza ¿Sabes? Pero es el tipo de verdad Que todos sacáramos Terribado con el tipo Sí, eso es verdad Le doy mi poema Me gusta Ay Creo que es muy del estilo De Sayori O sea, una basura Sayori y tú son muy amigos ¿Verdad? No me sorprendería Que tuviesen ese tipo De cosas incómodas Ah, bueno Es verdad que somos No, no Eso que era como La otra La que dices Que era de monos Y dice que pinta basura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijo Se parece a tal persona, ¿no? Al modo no te dijo Que se parecía a la otra Que dices A la Natsuki No, ahí no aplica Puede ser Este hack Casi casi Como los típicos Así Sinepi Los mamadores Dicen Esa toma En el giro De 185 grados Y significaba Que Kubrick En su infancia Fue pegado De pequeño No, no, no Hay un caso Hay un caso muy chido De eso, güey Que es el director De Shazam Que dice En un video De YouTube Está chido Porque es como Un plot twist Que parece Que es un video Así todo normal En donde Un típico usuario Está hablando de cine Hasta que dice Y entonces Llegó la parte En la que no nos dimos cuenta Y a la hora de editar Vimos que Había todavía gente En el fondo Que no tenía Que era del equipo De producción Y ahí entras así De WTF Era el Era el director De la película El que hizo el video Y lo más cagado Es que dice Que luego Muchas gente Suelen sobreanalizar Ciertas cosas Y no sabe Si fue hecha No a propósito Sino que O sea O sea Que fue hecha De último momento Para arreglar Un problema De visual O algo ¿No? Está muy cagado Eso Porque por ejemplo La niña Como que tarda mucho ¿No? Es muy lenta En esa parte Pero es para que no Para que haya Lógica Y que no vuelva El personaje A regresar Adentro ¿No? Porque tienen Que estar adentro Todo el tiempo Y entonces El wey dice Entonces Esto es una Esto es un Increíble análisis De que ella Se va a convertir Súper veloz En el futuro Un foreshadow Esto está bien Épico Mándame el link Mándame el link Va 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 En fin Que la forma De escribir De Sayori Es bastante dulce Se nota que le gusta Explorar las emociones Como la felicidad Y la tristeza ¿Quién me va a decir Que alguien tan feliz Podría disfrutar De la tristeza No hacer al revés Sí No me lo esperaba La verdad En fin Para gustos colores Y tú tampoco Es que impresionar Es que impresionar A nadie Ni nada parecido En fin Te gustaría leer Mi poema Claro que sí No te preocupes Se me da muy bien Pareces muy segura De ti misma Para alguien Que dice No ser muy bueno Bueno es que Tiene que parecer Que estoy segura De mí misma Pero eso no significa Que siempre me sienta a mí ¿Sabes? Me sienta así ¿Sabes? Ándale No sé Se está abriendo Qué profunda Ya veo Bueno pues vamos a leer El agujero en la pared Es imposible que fuera yo Mira la dirección Que sobresale en la mesilla Mira la dirección En la que sobresale en la mesilla Un vecino escandaloso Un novio enfadado Jamás lo sabré No estaba en casa Miro dentro buscando una pista No veo nada Me tambaleo Ciega Velada como un rollo de película Que alguien dejó al sol Pero es tarde Mis retinas Ya se ha quemado en ellas Pero siempre la imagen absurda Solo es un pequeño agujero No era demasiado luminoso Era demasiado profundo Se alargaba para siempre Hasta ocuparlo todo Un agujero de infinitas opciones Ahora me doy cuenta Que no estaba mirando adentro Estaba mirando afuera Y del otro lado Era quien miraba adentro Ayyyy Turbo profundo ¿Qué opinas? Está chido Tiene un estilo muy improvisado Creo que se llama El freestyle Lo siento No soy la mejor opción Para pedir una opinión Ja 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 No pasa nada Si esta clase Si esa clase Estilo se ha puesto En moda muy últimamente Muchos poemas Empiezan a poner énfasis En medir bien los tiempos Entre palabras y versos De este modo Transmiten mucha más fuerza Cuando lo recitas en voz alta ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Ah Bueno No sé muy bien Cómo explicarlo Supongo que se podría decir Que hace poco Tuvo una especie de epifania Ojo Cómo que epifania Era algo que ha influido Un poco en mis poemas Es algo que ha influido Un poco en mis poemas Una epifania Sí Algo así Algo así Sus Amogus Me pongo nerviosa Al hablar de cosas Tan profundas Porque es todo Demasiado intenso Quizá después de que Todas nos llevemos mejor En fin Aquí va el consejo Poemil del día A veces cuando A veces Cuando ¿Cómo decía la tía May? Tenemos que Sacrificar lo correcto Para hacer lo correcto Hasta nuestros sueños Ni sé cómo decía A veces Cuando escribes un poema O una historia Tu cerebro se obsesiona Demasiado con un punto En concreto Si te esfuerzas demasiado En intentar que dicho punto Sea perfecto Nunca avanzarás Oblígate a escribirlo Como sea Y ya lo irás puliendo luego Otra forma especial Sería la siguiente Si dejas una pluma Apoyada sobre el mismo sitio Demasiado tiempo Acabarás teniendo Una gran mancha de tinta Mueve la mano Y deja que fluya Ese es mi consejo de hoy Gracias por escucharme Mónica 7 pene todos los días En el Mónica Uff Supongo que no falta nadie He hecho un vistazo Por el aula Fue más interesante De lo que pensaba Es como si todos estuvieran Me estuvieran juzgando Por lo mal que escribo Aunque intenten ser amables Es imposible Que nos podemos Estén a la altura De los suyos Después de todo Este es El club De literatura Y sale la intro No es un juego de Square Enix Para que ¿Qué pasó? No es un juego de Square Enix Para que dure cuarenta mil horas La introducción apenas Eso sí Supongo que es culpa mía Por mi término este día Al otro lado del aula Sayori y Mónica Están charlando Alagremente Mi mirada Se clava en Yuri Yatsuki Intercambian hojas de papel Con cuidado Están compartiendo Sus poemas Me fijo en cómo Cambian sus expresiones A medida que ven Yatsuki frustrada Furunze el seño Por su parte Yuri sonríe con amargura ¿Qué con este vocabulario? Perdón ¿Hijiste algo? Ah, no es nada Yatsuki devuelve el poema Al pupitre Desdeñosamente Con una sola mano Es bastante sofisticado Supongo Ah, gracias El tuyo es Lindo ¿Cómo que lindo? ¿Acaso no entiendes El simbolismo que guarda? Es evidente que trata Sobre el sentimiento De deslidia ¿Qué tiene eso de lindo? Ya lo sé Hablaba Del vocabulario Supongo Solo intentaba Hacer algo agradable ¿Eh? ¿En serio te costó Hacer algo positivo? Gracias Pero fue todo menos agradable Mmm Bueno Podría hacerte Un par de sugerencias Mmm Si quisieras sugerencias Se las pediría A alguien a quien le haya gustado Y para tu información Sí gustó mucho A Sayori por ejemplo Y también a Horacio Por lo tanto Soy yo la que te Daré encantada Algunos consejos Para empezar Disculpa Agradezco tu oferta Pero me he tomado mucho tiempo Para crear mi propio estilo No pienso cambiar En un futuro próximo A no ser que me cruce Con algo especialmente inspirador Y por el momento No es el caso Se ardió Ja 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 Se ardió A Horacio también le gusta A Horacio también le gusta mi poema Para que lo sepas Incluso me dijo que lo impresionó Natsuki se levanta de golpe No sabía que no sabía que no sabía que tenías tantas de impresionar al nuevo Quedara lo que quedara lo que quedara lo que quedara lo que quedara lo más lindo posible Oh Mmm ¿Están todas bien? Sí Pues ¿Sabes qué? No es a mí quien le creció el busto por arte de magia en cuanto apareció Horacio A la virga What? Natsuki Oye Natsuki Eso es un poco Tú no te metas Terra No, no me gustan las peleas Chicas De repente Las dos se voltean hacia mí Como si acabaran de percatar mi presencia Eurasio Está interesado Hacerme quedar como la mala Está intentando hacerme quedar como la mala Eso no es verdad Ella empezó Si se diera menos aires y aprendiera de una vez Que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz No habría pasado nada de esto para empezar ¿Qué sentido tiene escribir poemas tan rebuscados solo porque sí? Hay que Criticando a Zack Snyder Hay que ponérselo fácil al lector Marvel contra Zack Snyder No, no, no Marvel contra El que se 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 Ah, no mames Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado No obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo Es que Natsuki es Marvel Ayúdame a explicárselo Horacio Espera Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas es por algo Son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos Esa que es Snyder Al evitarlas también Al evitarlas Además de ponerle límites innecesarios Estás desperdiciando su potencial Es también como cinefila mamadora Tú me entiendes, ¿verdad Horacio? Ay Y bien Un segundo ¿Cómo acabé metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir Pero es posible que me Uuuuh Ayúdame, señor No mames Es que está bien ardida esta hueña No, pues ayúdame, señor Está más divertido ese Tercero No, perdóname Sorry, little one Es que Es que sí le empezó a joder, güey Es que no le hizo nada Y Sayori, ¿qué? Nunca vamos O sea, no vamos a depender siempre de ella Natsuki tiene No dije eso ¿Viste? Oiga, valió No, no, mames No Ah, pero eso no es perfecto Para portarte grosera No tendrás que buscar peleas Solo por Ay, si hubiera estado chido Sayori Ya la próxima vez te haré caso Yuri no se tomó mi poema en serio Mmm, entiendo Yuri, ¿eh? Tienes un talento brutal No es ningún secreto que lograste Impresionarme ¿Por qué no le regrese? Ay, bueno, ya Pero esta es la cosa Por muy simple o sofisticado Que se le estiró de alguien Esa persona vuelca sus sentimientos En lo que escribe Y se cumple en algo muy personal Por eso Natsuki se sintió atacada Cuando dijiste que su poema era lindo Entiendo No me di cuenta de que Lo siento Oh Pero tú te pasaste demasiado Natsuki Yuri no tuvo mala intención Si le hubieras dicho como Ay, no, creo que No, ninguna tenía razón Para empezar ¿Estás bromeando, pendejo? Es exactamente lo que hice Natsuki, basta Ahora quedó como a la mala Ambos dijeron cosas que no piensan de verdad Yuri ya se disculpó ¿No crees que debería ser lo mismo? Natsuki aprieta los puños Al final nadie se puso a su lado Está rinconada Estas alturas o actitudes desafiantes Se debe a que ya no puede con la petición Al final me siento mal por ella A veces cuando me siento mal Me ayuda mucho a hacer un paseo Y despejarme la cabeza Sayori, no hace falta que ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Así que no tendré que verle las caras Durante un buen rato A la madre Sin previo aviso Natsuki agarra su poema Y se va a echar una furia De camino a la puerta Lo luga con las manos Y lo tira a la papelera Natsuki No hacía falta que hiciera eso Miro al otro lado de la aula Yuri tiene la barbilla enterrada Entre las manos Mientras mira fijamente su pupito Me acerco a ella con cuidado Y me siento a su lado Ay, estás bien Qué vergüenza No entiendo cómo No entiendo cómo puedo Cómo pude comportarme así Seguramente Ahora mismo me odiarás No, Yuri ¿Cómo no ibas a sentirte frustrada Después de que te trataron así? Hiciste lo que habría hecho cualquiera No voy a pensar nada malo de ti por eso Bueno Muy Ay Bien, te creo Gracias, Horacio Eres demasiado bueno Me alegra que estés en el club Ah, no tiene importancia Una cosa más Es que Eso que dijo Natsuki Lo de ya sabes Jamás haría algo tan vergonzoso Pues ¿Eh? ¿Qué dijo Natsuki? Bueno, da igual Y Voy a hacer un poco de té Ay, sí Buena idea Ah, buena idea Prepara más de una taza, ¿sí? Sí ¿Qué pedo? ¿Por qué se armó una Civil War? Sí Muy de la nada En tu segundo día, o sea Es que no son amigas Muy mal pacing No, más que nada No son amigas También Como que nunca dijeron eso Solo son del mismo club Muy bien Ya va siendo hora de irse ¿Qué les pareció Lo de compartir los poemas? Fue muy divertido Pues creo que valió la pena Estuvo bien Más o menos Ya regresó ¿Y tú, Horacio? ¿Qué quieres? La regresaron los profes Sí, yo diría lo mismo Estuvo bien hablar de ellos Entre todos Genial Entonces mañana haremos lo mismo Y a lo mejor habrán aprendido algo Al compartir los poemas en el club Así que los siguientes Serán aún mejores Le doy vueltas a una idea Lo que sí Es que descubrí Qué tipo de poemas Perfiere cada una de las chicas Con suerte Así No manches No nos van a hacer elegir No, güey ¿Esto es persona o qué pedo? Ah, pues sí Es un aviso al nobel, pendejo Siento con la cabeza Más decidido que nunca Eurasio ¿Volvemos a casa? Claro, vamos Jejeje Sayori me sonríe La verdad es que Hacía tiempo que Sayori Y yo no pasábamos Tanto tiempo juntos Y no puedo decir Que no lo esté disfrutando Oye, men Ahorita ya después del poema Yo creo que terminamos el stream Pero A ver, a ver Sayori sobre lo de antes ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Ya sabes Loyuri Natsuki ¿Suele haber tanta tensión en el club? No, no, no Tú causaste el problema Y ahora por las hormonas Todas están así Sí, sí, sí Exacto La verdad es que Es la primera vez Que las veo escutir así Te prometo que las dos Son maravillosas No me dirás No me dirás que las odias ¿Verdad? No, claro que no las odio Solo quería saber tu opinión No más No me extraña Que te lleves tan bien con ellas Uf ¿Sabes, Horacio? Me gusta pasar Me gusta mucho Pasar tiempo contigo en el club Pero ver que te llevas muy bien Con todas Es lo que más feliz me hace Y creo que a las chicas También les caes muy bien Pero Jejejeje Nosotros vamos a pasar genial Todos los días Ay Parece que Sayori No entiende la situación En la que estoy Ser amigo de todas Está muy bien Pero ¿Puede haber algo más? Habrá que ver Que nos dispara el futuro Sayori Le doy una palmadita En el hombro Lo dije Más para mí mismo Que para ella Pero a veces Es más fácil Recubrir a Sayori Para mis monorgos Muy bien Sí Hagamos esto Oye ¿No la pintura de personas Se llamaba la Sayori O algo así? Sí, no A ver A ver ¿En quién? A ver ¿A qué personaje Vamos a elegir? Aguanta, aguanta Deja, busco Sayori Sí, sí Sí era Sayori El nombre de la Ah, ya, ya Pero en quién Vamos a pensar Güey A ver ¿Quién? Es que no sé Güey A ver Ponte presión ¿Eh? Depresión De ser de la Ajá Uy, qué loca ¿Pirotecnia? ¿Secretismo? A ver ¿Secretismo? ¿De quién es? Es que va a ser entre Estas dos como siempre A ver ¿A ver ¿Sumbrisa? ¿De quién es? A ver ¿Papá? ¿What? A ver No, no, no Ya está muy al azar Tenemos que concentrarnos Chinga Ok Está bien ¿Pero te importa de algo Hacerlos bien o mal? Es que hay que empezar En un tema, güey A ver Ahorita hay que En cosas buenas, ¿no? A ver Puta Ok Es que Es que está muy al azar, ¿no? Sí Asombroso Ya volvió a cambiar Chinga No, volvió a cambiar otra vez Esa no es vivas ¿Vértigo? A ver Vértigo aquí Uy A ver si hay No, no hay vértigo ¡A la madre Qué pedo! No, no, no ¡A la madre! Eh No le va a gustar a nadie esto Está muy mixto Cuando entro al aula Me recibe la misma escena siempre Hola, Horacio Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos bandita Ya Estuvo chido Pero pues esto ha sido todo por el día de hoy Muchas gracias a los que estuvieron aquí Viendo hasta Visual Novel con nosotros Ya luego se le seguiremos Pero creo que hasta el momento esto ha sido todo Por lo que pues bueno Un saludo a todos Espero que les haya gustado Y por lo mientras Nos vemos en un próximo video Directo Que se venga primero Y hasta la próxima A ver, no sé quién está ahí Pero pues Un saludo a todos los que anden por ahí Nos vemos y hasta la próxima Bye A ver, un saludo al Diblindo Al Emidino Que son los que están aquí El juego de las waifu El juego Mega Kaiju Ok No, que tenían 18 Se supone Chihuahua Los chihuahuas son peros Ya empezó Datos chihuahua Pues bueno Chao Un saludo Y nos vemos en un próximo video Directo Que se venga primero Y hasta la próxima Bye